¿Vos querés una buena receta? Vamos con Omar y Danilo. Flor, sé que acá cuida esos anguchitos, Flor, te pido por favor. Vamos a hacer las berenjenas en escabeche de este restaurante que cumple 101 años. En noviembre los cumplen, ¿no? En noviembre, noviembre. Ten atentos a las redes porque se ven un lindo festival. Allí estaremos todos. Bueno, ¿cómo se hacen las berenjenas? Las berenjenas... Cortamos el... El cabito. El cabito. Sí. Omar, ¿seguís cocinando vos en el restaurante? Me gusta cocinar en mi casa, más que en el restaurante, en mi casa. Todos los encurtidos los hago yo. Bien. Los preparamos nosotros. Eres encargado de los encurtidos, absolutamente todo. Bien. Ahí está, viva la tradición. Te damos. Qué difícil te esperaba la berenjena. Sí, es un lindo viaje. Se desafila mucho cualquier utensilio que uses para la berenjena. Omar, bien, igual te agarra un cajón de berenjena y en 15 minutos, 16, lo tenés todo pelado. Te voy a llamar, Omar, para algunos días. Claro. Sí, 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 es verdad, la peló el toque. Bien. Bueno, pelamos una berenjena. Sí. Naturalmente la berenjena del norte, esta está apretada así para que tenga menos semillas. La de acá, de la plata, tiene muchas semillas. Ok. La mejor es la del norte. ¿Cuál preferís vos? ¿Poca semilla? Claro. Ok. Esta es... Poca semilla. Cortamos al medio. Sí. Diagonal. Claro, esto es muy característico de cada familia. ¿Cómo cortan la berenjena para el escabeche? En este caso, así. De hecho, el corte de berenjena fue motivo de pelea algunas veces entre nosotros, por cómo la cortaba yo y cómo la cortaba él. Claro. ¿Vos cómo la cortabas, Danilo? Yo la cortaba muy, muy mal. La cortaba derechita. Me dice, no, es un diagonal. Bueno, listo. Un diagonal. Tiene razón igual. Claro. Ahora, tío, cortamos acá. Sí. Salamos un poquito. Sí. ¿Esto lo hace siempre? Este proceso del salado de la berenjena. Y cuando vienen de... Compran berenjena en el mercado, traen, qué sé yo, cinco o seis cajones, lo preparamos en el día. El tirado de sal es... A ver, casi todos estamos acostumbrados a hacer la berenjena en casa. Hirviéndolas y poniéndolas en un frasco con aceite. Sí. Nosotros los hacemos distintos. Mi tío los hace distintos. Primero pone la berenjena cruda. Le tira sal. O sea, es como un fermento. Se está fermentando ahí la berenjena. Para que largue todo el líquido. Ajá. Eso va a quedar un día. Esto se tiene un peso arriba. Claro. Se pone un... Capaz puede poner ese bowl arriba. Ajá. Esto arriba y le ponemos un peso acá. Bien. Puede ser una botella o algo para... Lo dejamos... A temperatura ambiente. Claro, sí, sí. Que largue el agua. Va a alargar el agua y va a quedar así. Perfecto. ¿Cómo sale eso? Claro, mirá. Bien. Todo ese amargo también. Exactamente. No, saca el amargo de ese aquí. Perfecto. Después las berenjenas van a quedar así. Sí. Y las cocinamos. ¿Las lavas o las cocinas directo, Omar? Tío. ¿Las lavas o las cocinas directo? No, no. Le pegamos una enjuagada una vez que sacamos de la salmuela. Para sacarle la sal. Para sacarle la sal. Bien. Y acá anotá las proporciones, que eso es lo más importante. En lata de durazno no me lo diga, por favor. Omar, ¿cómo son las medidas? Porque este es otro tema. Nos criamos a lata de durazno, chicos. Claro, claro. Entonces Omar tiene todo medido con puño, botellas, mano. Y ojo. Ah, ojo. ¿Eso es vinagre blanco? Eso. Ponemos una sojita de laurel. Sí. Pimienta. Pimienta molida. 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 Esta es la receta de verdad, ¿eh? Claro, por dolor. No estamos escondiendo nada. No estamos improvisando. Nos está contando la original y ellos tuvieron fábrica de encurtidos mucho tiempo, ¿verdad? O sea, ¿el restaurante vino en fábrica de encurtidos? Siempre fue boliche. O sea, siempre se despachó bebida y comida. En la década del 40 y del 50 viene la segunda generación, que es mi abuelo y su hermano. Sí. Y se pusieron a fabricar encurtidos. Que son las cosas que hace mi tío, que tenés, por ejemplo, tomate seco, picle, lupines, berenjena en escabeche. Estas ya están lavadas. Bien. Desaladas. Adentro. Adentro. ¿Le pusiste pimienta, no es moscada? No es moscada. Clavo de olor y laurel. Y laurel. Bien. Ponemos servil acá. Directo en vinagre, no le pones agua. No, no. Ah, me olvidé. Un poquito de azúcar para sacarle el... Esto es otro tip, te digo. Un poco de acidez. Un poquito. Sí. Sin agua, porque hay muchas recetas. Insisto con el agua porque hay muchas recetas que para hacerlas más livianas de sabor les ponen agua o les ponen vino blanco. Vos la hacés directo en vinagre de alcohol. No, no, en vinagre de alcohol. Claro, así se conserva mucho más. El tema es ese. Si la hacés a base de agua es como para que te la comas en una o dos semanitas en tu casa, en tu heladera. Estas para que se conserven bien hay que hacerlas así. Bien. Porque también todos los incrustidos que hacemos son conservantes naturales. Sí, sí. A esto no se le agrega nada extra más que sal, vinagre y aceite. Esa es la conserva. Después se tapa con una tapa axial y se hierve. Creo que las berenjenas son cinco minutos, los tomates creo que son diez minutos. Eso es para que se ponga al vacío. Para que se ponga al vacío, lo guardás en la heladera, se conservan perfectamente. Venden actualmente los frascos para llevar y la gente también consume ahí. Nosotros cuando vos venís a comer allí, yo tenés para elegirte los platitos de encurtido, platitos de salame, platitos de queso y después tenés todo eso para llevarlo a tu casa como que se hacía antes. Aceitunas cachatas, aceitunas gregas, aceitunas negras naturales condimentadas con cítrico. Con cítrico. Rellenas con queso, con peperón. Es como muy amplio el abanico de encurtido. Que también es algo perdido en las picadas. Sí. Uno tiene una picada. Lupines, diría Enrique Lantino, pero los lupines están. Los lupines, claro, es como que desaparecieron del mapa y está buenísimo que los recupere. Están todos los encurtidos. Yo creo que la receta, las picadas clásicas tienen salame, queso, jamón y nada más y tendrían que tenerle. Aceitunas verdes y negras, tomates, aceitunas. Claro. Es lo que le hace si es. Claro, tal cual. Me gusta que Daniel lo está convencidísimo, lo defiende. ¿Cuánto tiempo lo hervís la beringena? Esto más o menos, una vez que rompe el hervor, lo dejamos cinco minutos. Chicos, ya están tierras, aparte media duritas también quedan ricas. La idea es que no queden hechos un puré, que queden con consistencia. O la goma se muerdas algo durito. Bien. Bueno. ¿Tenés allá un paso listo? Ya las tenemos. Ya coladas. Ya coladas. En el punto que te gusta, puedo ver. Ah, perfecto. Lindo punto. Está tierna, está cocida, pero la aplastás y no se deshacen. Ahí. Y quiero saber qué magia le pones al frasco o a la mezcla. Ahora, ahora. Acá va a condimentar. Qué rica que es la berenjena, por favor. Sí, madre. Así es, se siente el clavo. El clavo es muy bien. Más pimienta. Pimienta el condimento ahora de la... de laurel, que yo lo piqué. Ah, mirá. Un laurel picadito. Claro, la magia está en esos condimentos. Es que también pone igual a hacer esta receta y condimentar con... Oregano. Los que cats o tengan en su casa. Oregano seco. Ajimolido. Ajimolido. ¿Tiene que picar? Para ustedes. Un poco de picor tiene que tener. No que sea tan... Lo que tiene que aprender. Lo tiene que poder comer alguien que no coma picante. O sea, tiene un picor muy leve. Semilla de anís. Qué rico. Hinojo. Hinojo. Que tiene un gustito anizado, perfecto. Anizado. Ah, pimentón. Ajo. Ajo. Ajo fresco. Ajo picado. Ahí. Ajo fresco. El ajo es fundamental. El ajo es todo. Este es el programa. Nuestra bajada tendría que ser Amamos el ajo. Cocineros y cocineros, amamos el ajo. Con una riestra de ajo. Claro. Siempre el ajo acá. Un poquito de nuez moscada. Sí, la nuez moscada también me pareció. La nuez moscada. Y vamos con el pimento. ¿Pimento? ¿Y le pones aceite de girasol o de oliva? Aceite de girasol. Te está contando la receta de berenjenas en escabeche de un restaurante que tiene 101 años de historia. Es una maravilla. Sigue trabajando toda la familia. No es fácil trabajar con la familia. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Ahora nos abrazamos, pero nos matamos. Puente no salgo interna. O sea, no, eso no lo pueden poner. Porque... Y hemos tenido algunas agarraditas. Capaz, el primer tiempo, donde mi tío estábamos acá solo y él tenía su forma. Estábamos los dos, cuando agarramos los dos. Y yo mi forma y capaz que ahí sí, hemos chocado. Pero bueno, yo llegamos a un punto en el cual él me deja un espacio para yo hacer mis cosas. Él tiene sus pagos para hacer lo suyo. Tal cual. Y laburamos tranquilos. Pero es genial cómo se enriquecen las dos generaciones. Porque por ahí sin las redes sociales, sin la comunicación que ustedes hicieron... No, tal cual. Tal cual. No funcionaba tanto porque por ahí va solo la gente del barrio. A nosotros nos agarró... Al vaca también. Al vaca. Bien. A nosotros nos agarró en la pandemia como que... Como no podíamos salir de la capital federal, la gente que vivía en capital empezó a moverse. Claro. Para como viajar ahí de turista en Buenos Aires. Y empezaron a venir para nuestros pagos alejados. Y eso fue el detonante, digamos, que hizo que venga la gente. Que se abra ahí un poquito el panorama de la pandemia. Y que se acerquen. Y ahora sigue viniendo la gente. La verdad que es una locura. No lo podemos creer. Claro. Y ahora es excursión para el Parque Avellaneda para ir a visitarlos a los chicos. Y hoy de repente estamos en el Parque Avellaneda, que es un barrio que se llamaba Ante la Calle Avenida del Trabajo. Porque está lleno de fábrica y te encontrás en un lugar lleno de fábricas. Una antigua cantina con un alemán, un holandés, un río negrino, un santafesino. Como que se hace una linda mezcolanza de gente. Genial. Se viene la parte del aceite, ¿eh? Ah, mirá, ponés el aceite abajo y ahí. Sí, claro, para que después no estés, viste, con el tenedor para llevar. Ah, mirá, siempre lo hago al revés. Omar me está dando unas soluciones después de tantos años de hacer curtidos. Ponen un poquito de pimentón para darle color al aceite. Yo me muero. Lo hacés artesanal. Tal cual. Lo siguen haciendo súper artesanalmente. Y la gente nos recontra, pide las recetas. Pero bueno, mi tío, capaz que cuando la gente pide la receta no está. Así que anótensela, chicos. Es la receta original. Claro, esto hay que guardarlo. Esto YouTube tiene que durar para siempre, 100 años más. Bueno, y envasado. Ahí, hermoso. Estamos viendo más imágenes. Ese es el restaurante de los chicos. Están cumpliendo 101 años. ¿Qué eran esos, aceitunas? Alcauciles, corazones de alcauciles. También alcauciles. Ellos son corazones de alcauciles. ¿Quiénes son esos? ¿Quién está ahí? A ver, vos tienes. Esos eran unos ya tan... Son empleados, tan faenados. Ya no están entre nosotros. Preparando alcauciles. Bueno, yo traje un frasco de alcaucil, chico. Sí, lo vimos por allá. Que los hice el otro día. Y ahí, él... Ese es Bada. Ese fue el primer socio de mis abuelos. El tío de mi abuelo. Hermoso. El primo de mi abuelo, perdón. Ese es Batista, es el hermano de mi abuelo. Y el de al lado, ¿quién es, tío? Ricardo Longarela. Ricardo Longarela. Bueno, Ricardo Longarela vino... Después vino el hijo. Después vino el nieto, que sigue viniendo. Y tenemos un trago en honor a ese viejo. A esa persona. El nene Longarela. Y el otro día subieron una foto, porque soy muy fan de sus redes. Subieron una foto genial de una tía. Sí, la mamá de la tía. Subimos fotos. Toda luqueada. Excelente esa foto. Estamos haciéndole un poco de, digamos, reconocimiento a vecinos del barrio. Claro. Nos tocó un mecánico que había sido empleado de Chillo. Después vino una vecina que vive enfrente, que vino el primer día que nosotros abrimos y nos tiró muy buena onda. Y la foto que viste vos es mi vieja. Porque el concepto era... Mi hermana. Una vecina cocoliche. No, no, no. Cuando a la vecina le dijimos que ese era el concepto, se nos ofendió. Claro. Y mi mamá me dijo, yo me pongo, me maquillo, todo y me sacan fotos a mí. Ha aparecido mi mamá. Una ídola. Ah, divina. Un personaje, porque no cualquier persona. Mi mamá no aceptaría eso. No, somos artistas. No, no, no. No saben lo que es. Búsquenlos y aloces. Muy interesante como trabajan las redes. Así que me encantó esa foto. Era buenísima. Aceite ahí. Sí. Más aceite. Hasta arriba. Sí, y acá está buenísimo el tip de hervirlo el frasco entero cerrado. Omar, ¿cuánto tiempo para que sean seguras? Y una vez que empiece a hervir, dejarlo cinco minutos, que rompa hervor, ahí cinco minutos. ¿Tapa para arriba? Sí, sí, sí. Vos, sí, sí. Bien. Bien tapado, la tapa que no esté falseada, ¿no? Perfecto. Ahí, olla con agua. Si la tapa está falseada no sirve. No, no. Ser re bien. De hecho, viste que se dice... Tapado de agua hasta acá. Y ahí, cinco minutos de hervor. Cinco minutos y lo dejás que enfríe en la olla, el otro día lo sacás, la vas y... Y te queda para diez años. Un buen consejo para los que hacen conservas es, si van a reutilizar un frasco, que la tapa sea nueva. Si vos creés que dure mucho tiempo, la tapa tiene que ser nueva porque si está falseada pueden entrar microorganismos. Ya hicimos dos de las preparaciones que tenían los chicos. Los sándwiches de Vitteltoné y las riquísimas berenjenas en escabeche. Pero se viene un ponche con el que te recibe Danilo cuando llegás. Así que, ¿les parece que nos movemos? Vamos, vamos, vamos. Vamos todos, como la tanada.